¿Qué es la clasificación científica de los seres vivos? ¿Qué es la clasificación científica de los seres vivos? ¿Qué es la clasificación científica de los seres vivos? También son organismos pluricelulares, constituidos por dos o más células, y tisulares, constituidos por tejidos. Los seres vivos generalmente tienen una amplia capacidad de movimiento y no tienen cloroplasto, que se encargan de la fotosíntesis en las células eucariotas, ni pared celular. Los animales se dividen en varios grupos y subgrupos. Algunos de los más conocidos son los vertebrados, como aves, mamíferos, anfibios, rectiles, peces. Y los invertebrados, dentro de los que tenemos a los artrópodos, a los moluscos y a los nemátodos o nematelmintos, que son los gusanos cilíndricos, y los platielmintos o gusanos planos, que son grupos de interés biosanitario. El término elminto proviene del griego elmins, que significa gusano. Dentro del filum nematelmintes, tenemos la clase nemátoda. Y dentro de la clase nemátoda, tenemos el orden raptitorida, superfamilia raptiazoidea, familia strongiloidide, género y especie strongiloides stercoralis, que produce la strongiloidiasis. También tenemos al orden strongilida, superfamilia anquilostomatoidea, familia anquilostomatide, donde encontramos al necator americanus, que produce la anquilostomiasis, o también llamada necatoriasis. Encontramos al anquilostoma duodenale, que produce anquilostomiasis, y al anquilostoma brasiliense, anquilostoma ceilanicum y anquilostoma caninum, que son parásitos de animales, y en el humano producen larva migrans cutánea. Encontramos también al orden metastrongilida, superfamilia metastrongiloidea, familia angiostrongilide, donde tenemos al angiostrongilus costarricensis, y al angiostrongilus cantonensis, que causan la angiostrongiliasis. En el orden ascaridida, tenemos la superfamilia ascaridoidea, familia ascaridide, con el ascaris lumbricoides, que produce la ascariasis, el lagoquilascaris minor, que produce la lagoquilascariasis, y toxocara canis y cati, que son parásitos de caninos y felinos, y producen toxocariasis, o larva migrans visceral en el humano. Encontramos en el orden oxiurida, la superfamilia oxiuroidea, familia oxiuride, donde tenemos el enterobius vermicularis, que produce la enterobiasis, u oxiuriasis. En el orden spirurida, superfamilia filarioidea, tenemos la familia oncocercide, donde encontramos a buquereria bancrofti, que produce filariasis linfática, a brugia malayi y brugia timori, que producen filariasis linfática también, al oncocerca pólvulus, que produce oncocercosis, y a manzonela osardi y manzonela perstans, que producen manzonelosis. Loa loa produce la loiasis, y la dirofilaria imitis, produce la dirofilariasis. En el orden camayanorida, superfamilia dracunculoidea, tenemos la familia dracunculide, con el dracunculus medinensis, que causa la dracunculosis. Y finalmente, en el orden tricuroidea, superfamilia tricuroidea, tenemos a la familia tricuride, con el tricuris tricura, que produce la tricuriasis, a la capilaria hepática, que produce la capilariasis, y a la triquinela spiralis, que produce la triquineliasis. Dentro del film de los platielmintes, encontramos la clase trematoda, subclase digenia, con el orden schistosomatida, familia schistosomatide, donde encontramos al schistosoma manzoni, schistosoma hematobium, schistosoma intercalatum, schistosoma japonicum, y schistosoma mecongui, que producen schistosomiasis. También tenemos al orden equinostomatida, con la familia fasciolidea, donde encontramos a la fasciola hepática, que produce la fascioliasis, y a la fasciolopsis puski, que produce la fasciolopsiasis. También tenemos a la familia gastrodicide, donde encontramos el gastrodiscoides hominis, que produce la gastrodiscoidosis. En el orden plagiorquiida, encontramos a la familia paragonimide, con el paragonimus westermani, produciendo la paragonimiasis. En el orden opistorquiida, tenemos a la familia opistorquiida, con el clonorquis sinensis, produciendo la clonorquiasis, y el opistorquis felineus, y otras especies, produciendo la opistorquiasis. En la familia eterofiida, tenemos al eterofies, eterofies, produciendo la eterofiasis, y al metagonimus yokogawai, produciendo la metagonimiasis. Finalmente, también en el filum platielmintes, encontramos la clase cestoidea, donde tenemos el orden ciclofilida, con la familia teniide, donde encontramos a la tenia saginata, que produce teniasis, y a la tenia solium, que produce teniasis, y cistercosis en el humano. También tenemos al equinococcus granulosus, que causa la equinococosis, o hidatidosis. Encontramos a la familia imenolepidide, con imenolepis nana, e imenolepis diminuta, causando imenolepiasis. Y a la familia dilepidide, con el dipilidium caninum, causando dipilidiasis. En el orden pseudofilida, encontramos la familia dipilobotriide, con el dipilobotrium latum, causando la dipilobotriasis. Gracias. 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 Gracias.